Muy queridos amigos, parece que Donald Trump piensa regresar a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025. Sería el segundo presidente que logra ganar un nuevo periodo tras perder la reelección. El primero fue Grover Cleveland, un líder demócrata que fue derrotado por Benjamin Harrison en 1888 en el colegio electoral. Harrison había perdido el voto popular por 11.000 sufragios, pero ganó el voto importante que era el voto electoral. En las elecciones de 1892, Cleveland barrió el piso con Harrison. No solo le ganó cómodamente el voto popular, sino también el colegio electoral, 277 por 145. En el siglo XIX hubo tres elecciones en las que quien ganó el voto popular no pudo llegar a la Casa Blanca porque perdió el voto del colegio electoral, la de 1824, 1876 y esta la de 1888. En esos casos existe la venganza. En 1824 el colegio electoral le dio la victoria a John Quincy Adams frente a Andrew Jackson, pero en la siguiente elección, en 1828, triunfó Jackson por la clásica milla, más o menos lo que sucedió recientemente. De una manera sorpresiva, Donald Trump ganó gracias a las preferencias del colegio electoral, pese a que su rival Hillary Clinton le sacó casi tres millones de votos. En ese caso, Joe Biden fue el vengador de la Clinton y le ganó por siete millones de votos a Trump e invirtió la votación en el colegio electoral, 306 contra 232. Francamente, no creo que Trump derrote a los demócratas en noviembre del 2024. Para esa fecha se hará sentir aún más el peso de las minorías. Los negros, los hispanos y los asiáticos votarán abrumadoramente por los demócratas. Si no se presenta antes un descalabro económico, ganarán los demócratas. Les habló Carlos Alberto Montaner.